Cuyos Racing Time Carrera de Cuyos Los Cuyos Machos comerán una tira de pepino gigante Y los participantes son... Greñas Tiene 7 meses de edad Es un cuyo evicino bicolor Es padre ya de 9 hermosos Cuyitos Es hijo de Cuy Cuy Muy amigable y comelón Siguiente participante Brownie Es un cuyo americano de 9 meses Es el jefe de su clan Es padre de 7 Cuyos Su archienemigo es Waffles Este es Manchitas, papá de Brownie Él es un cuyo de pelo semilargo Es pelionero con otros Cuyos machos Pero tierno y dócil con los humanos Su pasatiempo favorito es descansar en su hamaca Ama ser acariciado Último participante Waffles Tiene 6 meses de edad Le gusta cantar y dar brinquitos Pues es muy alegre Es padre de 4 Cuyitos Comencemos Tomen su tira de pepino gigante El primero en acabársela gana 9, 2, 1 ¡Yá! Waffles lleva muy buen ritmo Manchitas quiere llevar a la delantera Brownie sí que está devorándose ese pepino Greñas está volviendo mucho el bigote No por nada su apodo es bigote veloz Exacto Y el ganador de primer lugar es Brownie Veamos quién queda en segundo lugar Segundo lugar Manchitas Manchitas En este segundo round Manchitas competirá con todos Pero antes un anuncio de uno de nuestros patrocinadores ¡Guau! ¡Qué encantada! La mejor y más fresca alfalfa se encuentra en... Fresas y elotes Gómez e hijos Pedro Moreno 183 Casi esquina con 5 de mayo ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!